Ando más que mal, gracias por matar mi alma Viaje ocho horas en avión para ver tu cara Llegué, me losioné porque soñaba contigo estar Pero me sales y al fin de cuentas no me querías Que el esfuerzo puse todo el rato Y en tu nada me haces pensar Tal vez la distancia no te agrado No hice algo mal, empiezo a llorar Un beso me diste Causo para que me enamorara en ti Y soñara en ti Y regrese infeliz Música Tal vez no era lo que buscabas Traté de más Quiero que sepas Te voy a extrañar Y sin dudar Cosas te regalé No me pensaba No me pensaba En que gastar Eres tú la mujer Igual que quise yo estar Y el mundo dar Nunca me he sentido tan quebrado Por un amor Solo yo estoy Solo yo estoy Pero con el tiempo voy borrando Los momentos Los momentos Que tuvimos Sabes Que me iriste Pero yo sé que no te importará Un día va a pasar Gente Te acordarás de mí TENAS